Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy yo, soy Ultime Estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, como veía en mi anterior video de yo reaccionando a un personaje de anime Que bueno, no acepté mucho Vamos a reaccionar este que me acabo de recomendar Que yo ya había visto unos clips cortos de este de Ibai Adivinando un personaje de Dragon Ball Pero... Por lo que vi, no estaba seotando mucho Así que este está en el video completo original Así que vamos a verlo de una Así que veo este así adivino alguno Ibai, no sé Por lo que vi, parece que no tanto Así que vamos a reaccionar este y ahora Bien, amigos Vamos a ver que tenemos por aquí, ¿vale? A ver, ¿cuántos sabes de banderas? Adivina el jugador de fútbol por su voz Adivina el personaje de Dragon Ball Creo que tengo que hacer esto Sí, 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 es que me apetece funada Me encanta ¿Aceptará Ibai 10 de 77? Yo es que creo que no acierto 10 Vamos a ver Uy, veo muy poco Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Play quiz ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? Krillin Muy bien Krillin Cositas ¿Cuántos podrás adivinar? Este no lo sé quién es Este no lo sé quién es ¡Miguel! ¡Uh! ¡Niguel! ¡Niguel! ¡Ni puta idea! ¿Esto sale en Dragon Ball? ¡Uh! ¡De verdad! Vamos, gente La coña, eh No he visto ni una imagen de este hombre Este personaje es muy fuerte Y es Este gato está mazo de guapo Lo que pasa es que no sé cómo se llama Voy a dejar de parar el vídeo Porque no tengo ni idea Voy a decir Freezer Pero no estoy muy seguro Freezer Freezer Esto es cierto que no lo sabía ¿Eh? Jancha A ver No es Goku Pero es un hermano ¡Vaity Gohan! ¡No! Estaba ahí el amigo No lo sé Este personaje es la polla No sé Vaiviru Tiene que ser este Vaiviru Topo Es muy reciente No creo que voy a mentir Topo No lo sé, chicos De verdad Es que no tengo ni idea Este puede ser Gohan ¡No! Pan de niña Bueno Eh... Puede pasarse un poco a Gohan Cuando era niño Un poco No, esta Pan No olvides Que si lo necesitas Puedes poner pausa Vácula Este Freezer Yo creo que este es Freezer El niño no lo has dado el país No, va, 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 calma Que tengo que acertar 10, coño Qué puta idea quién eres, tío Tiene un buen flow ¡Jajaja! 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 Oh, puta que no lo sabe Ok, este es el Kaioshino Bueno, Jancho ha salido ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Las Supremas de Móstoles! ¡Pero qué nombre es ese, tío! ¡Jajaja! 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 Este es el Tío en la boya ¡Tupu! Se llama algo así ¡Jajaja! 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 Este es broma El Dalmouse ¿Jajaja? ¡Jajaja! 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 No lo sé Es que son nombres que no he visto en mi vida ¡Jajaja! A ver, este Voy a decir por si acaso Goku ¡Jajaja! Bueno, sí Goku Black Pero... ¡Jajaja! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Jajaja! Sí, igual debe... ¡Eh, Goku! Debe sumar el punto Igual, el editor ¡Este lo he visto! ¿No ves? Este lo conozco Este es mítico Este es histórico ¿Qué horror algo es este? Profesor Taichi o algo así Tiene que ser Me suena Profesor Taichi ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 Profesor Taichi No me cago en su puta madre No sé ¡Bu! ¡Este es Bu! Ah, bueno, este no sé tampoco yo ¡Bu! ¡Ah! ¿Cómo era? ¿En Dodoria? ¿En Dodoria? ¡Ah, sí! Bueno, va, venga, va, va, va Poco a poco Joli Vamos, Super Super Saiyan 4 ¡¿Cómo?! ¡Ay! Sí, lo sé El viejo lo sé Que está loco encima Que es un asqueroso Este está loco Sí Este lo sé Ese es el de la tortuga Sí, sí Este, por ejemplo Lo conozco Yo, el Saitama del Este No lo sé Este viejo sé quién es Este es Tamcha Saitama del Este Este es el profesor Tankechi a lo mejor Pero estoy seguro Va a decir Es que no sé cómo No sé ¡Kamcha! Era un maestro Pero no un profesor ¡Jajaja! ¡Wow! No lo sé Apúntele bien Evelyn Evelyn Vale Lo ha intentado ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? Este, tío Tiene un flow que te caga, tío ¿Qué se llama esto, tío? ¿Qué se llama esto, tío? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? Te ha dejado, tío Qué joder Me ha dejado la polla, cabrón Qué puto flow, tío Pero... Qué flow, tío Este es como que me representa, tío Sería yo en Dragon Ball Veo misterio ¿Cómo, tío? ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? No sé, este ni me suena Eh... Pues te parece un buen decidir, un poco Moso de escuadra Ni puta idea Sí Dende A ver, célula ¿Se? Está bien Yo creo que no es célula Yo creo que este no está conmigo Ya te has perdido igual Voy a decir que es célula por asegurar, ¿vale? O sea, por asegurar que lo digo Célula Tiene muy parecido a celula Ni puta idea Lo sabía, no era conocido Jaco Eh... Tomás Jaco Bueno, tiene cara de Tomás, ¿eh? O tiene lo que le puede pasar ahí llamado Tomás Tiene pinta, ¿eh? Eh... Eh... Tomás Jaco Puta idea Lo conozco Buah, el gato... El gato Kirby O algo así El gato Kirby El gato Kirby El gato Kirby Otro maestro, coño Estoy en el colegio Goku No Goku fuese normal Con el padre Goku Puta idea, de verdad ¡Este lo conozco! ¡Este es Mister Totopo o algo así! ¡No! ¡Este es Mister Totopo o algo así! De verdad, es Mister Algo, tío Mister Totopo o algo así Una movida De verdad, en serio De verdad Es que parece que lo hago aposta, tío Vale Cuidado Se ve más Cuidado, que este puede ser... No, este no es famoso Ni puta idea Digo célula por asegurar Pero no... No... No es célula, eh No es célula Es que lo sabía Es que lo sabía Ni puta idea, bro No, es muy nuevo Es que ¿qué es esto? Es que ¿qué es esto? Me tapó Maguetta Automaguetta No sé... Mmm... What? Pues... Hostia, de esto hay muchos peluches, tío De esto hay muchos peluches De esto hay muchos peluches El amigo de Jensen What? Por decir algo No... No sé... Hello Kitty Hello Pua Un poco mierda este, eh Nooo... Nooo... Ah, no, no sé, no... Un poco mierda este, eh Oh... A la... Fusión Go de Gogeta, eh Bardock Super Saiyan ¿Qué es? ¿Gogueta? ¿Gogueta? La conozco La conozco ¿Eh? Pero ni puta idea La... La conozco Sí, es la androide 17 El nombre ¡Ay! ¿Y por qué esta vida me pisotea, tío? No lo sé Androide número 17 Hostia puta Vale Por asegurar Vegetta Vegetta Bueno, el hermano, eh No me conocía igual Tarver Se parece mazo a Vegetta, no sé Hostia Ya que lo hemos conocido No lo sé Profesor X Jajaja Es en tu franquicia Profesor X Nah No, no, no puedo jugar, chicos Es que no puedo... Goku Dime que es Goku, por favor Goku, por favor, Goku Son Goku Gracias Venga, va, dos Coño, va Freezer Dime que es Freezer Por lo que sea, dime que es Freezer Noo Ni puta idea Joder, macho La abuela La abuela La abuela La abuela felisa La abuela de Roshi Feliz Hablan ahí babas Hablan ahí babas Bueno, es que no lo sé No, no, no Granola Granola, eh No, re nuevo Ese ni en P de Asa, tío Goku Tumblr No Granola ¿Quién es el personaje más fuerte de Dragon Ball? No lo sé Maron Andea Maron 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 Eh... Blitzcrank Parece Blitzcrank ¿Quién es? Ah, yo tampoco lo sé No, no sé Yo tampoco Koichukai No puedo aceptarme, chicos No puedo aceptarme, chicos Vale, este es conocido Vale, este es conocido Este es famoso y es malo Puede ser Freezer, de hecho No No Yo creo que sí Freezer Garlic Jr. Ojalá lo cierre con la paesa Freezer, eh Hay un garlic grande Acordaos, ¿vale? Hay un garlic grande Puede ser este Garlic No, Piccolo Yo voy a decir que es garlic No No, es Piccolo Ah, es Piccolo Me llegué Piccolo Toma 10 Mirad, mirad Mirad Eh... Oh, mirad Es Piccolo Piccolo Toma Tres 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 No le dices Andrea Que p*** que sos Ay, Andrea Casi Cuidado Ay, de... Ay, de... Ya, casi terminamos Eh... Kibito 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 Kiyosama del Este Bueno ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? Te pago en la polla, tío Eh... Eh... Monaca Monaca Bueno, ahí ha estado Eh... Mister... Mister Pupu Eh... La misma Mister Pupu Puta que me parió Androide... No, no. Ijí, de... ¿Cómo que? Ay, la puta madre No. Dame internet No Pupu Androide Número 10 PUTA que me parió Androide número 20 No 12 Gote Gote Creo que ya sé quién es Gohan Ay, casi Ayy ¿Qué? Doctor G Maestro Kimpempe ¿Qué? Que puta idea tu, Doctor Nah, eh, Perseas No sé quién eres, eh Perseas, por decir algo Quítela, joder Raditz No El mando del Goku Raditz, tío Freezer No Es tan niño Capitán Ginju Ay, Dios mío André de número 20 Me he sacado toda la polla Ese es Samba, ¿no? Si es Samba, en internet No carga bien la imagen Samba Este pavo, este es conocido Cayo al norte, cayo Samba ¿Un putón? Cayo del norte Me cago en su puta madre Voy a hacer Freezer, para asegurar No es Freezer, Freezer Para asegurar una vez Qué puta idea Hostia, tío, Warwick Warwick drogadict Darwin drogadict No, yo tampoco sé cómo se llaman Pero sé que son de los furros De tal universo Esto Lavender Pues yo tampoco lo sé Pilaf Este es algo tipi Tipi, tipi, tipi Pilaf, eso es la polla Me representa a Cerdy Cerdy Olor Por favor, en serio ¿Qué hace Olor? ¿Algún moderador me lo puede decir? Eh, bueno, se transforma Es la primera serie más fue útil Después no, me has usado mucho Buscabragas Hostia, olor Bardo Nooo, ese es Gohan Bardo Nooo Este no, y este lado Ay, había dicho antes Hola gente de Youtube Estamos acá de vuelta Bueno, se Detuvo Un poco internet Y también En Donde estoy grabando Con el celular También se Se me quedó sin batería Tuve que cambiarla Así que Así que bueno Con la edición capaz lo une al video Así que vamos a ver si Donde nos quedamos Toca acá ¿Algún moderador me lo puede decir? Bardo Ah, ahí está Goh Este no, y este lado Vale, este es conocido Este es conocido Célula Bueno Está bien Ay, casi no Ok Está bien Lo que dice Bye Es el Es un ser trucho Pero es el Hombre Nooo Que hijo de puta El que ha ido el video Jejeje Nooo Re maldito el que ha ido el video Tenía que contar a Goku Black Y a CD Lo había hecho bien, eh Bueno, por favor Es Célula Celma Si, es Cell No vale esto Tiene razón Tiene razón, sí Había Espérate Había un gato Había un gato que se llamaba como él Pilaf se llamaba Pilaf máximo le voy a decir Pilaf máximo No te he reconfundido Estás mezclando cualquiera Bardock Este lo conozco Este es la polla No, este es el 16 Es algo en plan Bardock o Burdock Este que se llama Burdock Y no es coña, eh Burdock A ver Andrey de número 16 Andrey de número 16 6 No lo entiendo Eh… Ah, ya se me olvidó Este… Ah, Lemo Parece un poco… Un poco Canecro dentro de 6 años, ¿no? Canecro en 2029 Jajaja Lemo Hostia, tú Qué guapo, tío Ah, no, ni idea cómo se llama El Invisible Iwen Sé que odiaba solo uno, bro Eh… 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 Champu Por ejemplo Champu ¡Ah, este es Trunks, coño! Qué puta idea Eh… Amelia Le pegas llamarse Amelia No iba mal encaminado Jajaja Hombre Jajaja Hostiaaa Este es el típico que se supera a sí mismo mazo de veces, tío No sé cómo llamarlo Gohan Super Saiyan Puede ser Pfff Gohan Jajaja 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 Hostias Vale, un segundo Este es el de las bolas El que invoca todo Vale, me sale a Oshin Pero eso creo… Longshu ¿Puede ser, amigos? Uh, casi Hijo Long Eh… Fujitsu, voy a decir O Fujutsu Fujutsu Tuviste cerca Tuviste cerca Shenlong Pues de qué me suena mi Fujutsu, amigos Vegetta ¡Anime! Vegetta, este Vegetta Bien Va a decir Androide número 20 Vale, yo tampoco sé quién es ese Kai ¿No? Milk Rosalía Rosalía Milk Milk No sé Uuuuuh, no lo vas a ver, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Ay nooo, mejor me preparo Uh, justo caulicia... ¡Caulifia! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! ¡Milk Super Saiyan! ¡Pfff! ¡Es sí! ¡Milk Super Saiyan! ¡Caulifia! ¡Pumbre! ¡Lo ha dicho bien! ¡Freezer! ¡Este sí! 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 ¡Voy a decir que es Freezer Max! ¡Eh! ¡Tago más! ¡Eh! ¡Un poco mierda! ¡Este sí! ¡Puede ser una evolución de Freezer! ¡No! ¡Tago más! ¡No! ¡No lo sé! ¡Bulma! ¡La verdad! ¡Maiichi! ¡Pero usted no ve nada! ¡Bulma! ¡Bulma! ¡Mira! ¡Bulma me suena! ¡No sé qué es esta! ¡Buu! ¡El muslo! ¡Buu! ¡Me representa! ¡Soy yo! ¡Amigo Majin Buu! ¡Dame la formalidad que he suspendido! ¡Coño! ¡Majin Buu! ¡Buu! ¡Esto sí! ¡Esto me sirve! ¡Seis aciertos! ¡Ese me hace un personaje muy tierno! ¡Calibri! ¡Solo vamos! ¡Jajaja! ¡Calibri! ¡Bueno! ¡Casi! ¡Gregory! ¡Calibri! ¡Gregory! ¡Pues esta va! ¡Pues no iba mal tampoco! ¡No! ¡Gama 2! ¡No renuevo esto! ¡Doctor Noriega! ¡Pfff! ¡Gama número 2! ¡Android número 20! ¡Burter! 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 ¡He hecho 6 de acierto! ¡No he estado tan lejos! ¡No he estado tan lejos! ¡No puedo noche! ¿Tuviste cerca? ¡Oh! Ok! Jeje! Es como el que yo puse la publicación de que vio Dragon Ball una vez o vio alguno fragmentos y no se acuerda de mucho! Jeje! Y a cada imagen, ¿no? ¡Jeje! ¡Quien es Kokun! Así parece que la mente de Ibai y creo que también a mí cuando veo algunos animes que no tengo ni idea! Que dios mi vídeo de yo aliviendo a pasar que alguien no conocía a naka sin nadie. Bueno gente, si te gustó la reacción Nada de elogiar por compartir el video Pues suscríbete al canal para no olvidar las reacciones Y bueno, eso es todo por hoy Nos vemos Bye bye Yo no sé nada Yo lo único que sé es que amo al fútbol